Who is this? Ella le gusta la gasolina Ella prende la turbida, no describida No hace piedras, no hay paquete en marquesina Se hace cala, tapa la esquina Pusí también que a la sombra le combina Asicina, me tumira Aquí en carro, toda gilimosina Y en la ciudad, hay toda una lina Cuando tú te arrepiento en la cocina Ella le gusta la gasolina Oh, oh, oh Como le encanta la gasolina Oh, oh, oh Ella le gusta la gasolina Oh, oh Como le encanta la gasolina Oh, oh Aquí no somos las mejores No te me ajores En la ospita no te aman los matadores Quasi que cualquiera se me amore Cuando un baila a Harry putan los tambores Me toco para cantar estos colores Para mayores, para medores Para las que son las surras que los cazadores Para las mujeres que no pagas son amores Pero tú llevo algo pendiente Tú me llevas algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rende cuenta a ser nadie Pero tú llevo algo pendiente Tú me llevas algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rende cuenta a ser nadie Yo soy ma ley macho porque mi gato frena lo motore Yo soy ma ley macho porque mi gato frena lo motore Yo soy ma ley macho porque mi gato frena lo motore Por que se te pare quede vente cualquier idea Tú lo Comigo yo se que tu no me da preguntar Tú lo Lo que me gusta el church Yo no te deja que va Tú lo Call luz que no te le ya salir a partir Tú lo Mi gatoanie para y cake porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Tu no le encanta la gasolina Dame más gasolina Me anexusta la gasolina Dame más gasolina Yo no le encanta la gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina